Música Palabras más con Álvaro García Doctor Fernando Carrillo, bienvenido a Palabras más Muchas gracias Álvaro, un gran placer estar aquí con ustedes esta noche Bueno, un gusto, ¿cómo han transcurrido estas primeras horas al frente de la Procuraduría? Bien, muy movidas, esto fue como un bautizo de fuego, esto como que está explotando al tiempo y pues eso es lamentable, porque lo que estamos viendo en las últimas horas es como la explosión de una gota de aceite en donde estos escándalos de corrupción pues están cada vez comprometiendo más gente y muestra un poco esa bancarrota ética en la que está el país y yo creo que eso es lamentable hemos pues comenzado a examinar detenidamente por supuesto yo llevo dos días apenas al frente de la Procuraduría pero ya hemos tomado determinaciones estamos armando equipos de investigación y hoy tomamos algunas medidas en ese campo por supuesto respetando los marcos de acción de cada una de las entidades de control porque de aquí de lo que se trata y esto va a ser una gran diferencia es que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría actuemos respetando nuestras competencias pero en una sola dirección mostrando resultados ¿es posible generar esa interacción coordinada respetando los espacios de cada uno como usted acaba de decir? ¿pero lo ve posible? Sí, yo creo que sí lo primero es la expresión de voluntad de cada uno que yo lo digo por pura coincidencia el primer día que fue antes de ayer yo estuve en tres ocasiones distintas con las dos cabezas de los organismos de control y eso es muy grato porque nos permitió un poco definir de entrada esa voluntad de cooperación vamos a volver a reunirnos la semana entrante y aquí la clave un poquito es eso yo creo que tanto la función penal o el control penal el control disciplinario y el control fiscal tienen que ir como al tiempo mostrando resultados y respetándose mutuamente que eso pues ustedes lo saben en el pasado no era la regla general aquí hubo mucha competencia yo he dicho que las IAS como se conoce coloquialmente pues no pueden ser rivales son aliadas, son mandatos complementarios y sobre todo está la ciudadanía esperando a que mostremos resultados coordinadamente que haya un engranaje institucional entre los tres para que esto funcione Doctor Carrillo hoy digamos la palabra corrupción es la que está en el centro de la tensión y la discusión de la sociedad colombiana por todo lo que estamos viendo que está ocurriendo con diferentes casos en las semanas anteriores mientras usted estaba preparando todo su plan de trabajo y de despliegue de la idea que usted quiere implantar en la Procuraduría ¿tenía tan claro eso? porque esto digamos que estallaron las noticias en los últimos días pero ¿tenía en el radar ese tema? Sí, un poco digamos que lo hemos previsto incluso en mucha columna de prensa que yo he escrito desde el año pasado veníamos diciendo el tema más importante después de La Habana tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la lucha contra la corrupción un poco medio lo habíamos anticipado lo que no habíamos anticipado era la magnitud del fenómeno lo que iba a explotar y de estos asuntos que están sacudiendo al país y que están en el ojo del huracán y creo yo que pues eso es consecuencia además de haber superado algún tipo de agenda política que terminó con la negociación de paz en La Habana decía yo figuradamente en el discurso de posesión que como que el humo de la guerra nos está desnudando una serie de realidades que tampoco estábamos viendo como la crisis ética que está viviendo el país como a nivel nacional departamental y municipal pues la falta de valores porque eso es indiscutible que es el punto de partida y unos comportamientos en materia política han llevado a esto que estamos viendo en los últimos días con la connivencia por supuesto del sector privado porque aquí no escapa la responsabilidad que ha jugado el sector privado en todos estos escándalos ¿cuál es su visión exactamente de cuáles pueden ser los orígenes del tipo de corrupción que estamos enfrentando en Colombia y que usted va a enfrentar desde la Procuraduría? Sí lo primero es un poco como se ha tolerado esa cultura de la corrupción porque no estamos hablando de un fenómeno aislado yo creo que esto es toda una cultura una cultura que tiene que ver con todo esto que se ha venido acumulando en Colombia a lo largo de los últimos años con la cultura del avivato con la cultura del agayudo con la cultura del usted no sabe quién soy yo no se meta conmigo en fin tantas cosas la cultura del atajo en general de cómo hacerle el quite a la ley aquí es héroe el que deja de pagar impuestos y aquí es héroe el que se pasa por encima de la autoridad eso no pasa en un país desarrollado eso no pasa en un país que tiene un estado de derecho fuerte luego que de ahí en adelante uno logre por ejemplo que en el caso de estas conductas no solo haya ley porque en Colombia lo hemos sabido sobre todo en algunas regiones del país que la ley puede importar cinco cuando de pronto el tema cultural es mire sabe que esa ley en esta región no pega porque eso no se adecua a nuestras costumbres como si uno pudiera selectivamente aplicar la ley y lo demás pues es que haya un control social y sanciones de carácter social a quienes violan las normas que le caiga el peso de la ley pero que la sociedad condene esos fenómenos y lamentablemente en el pasado hemos estado acostumbrados a que ese tipo de cosas eran normales hay conductas que hoy son actos de corrupción que en el pasado no lo eran y eso es lamentable porque eso demuestra un nivel de flexibilidad como se dice ordinariamente hemos venido como corriendo la cerca en el terreno de lo que no está permitido entonces hay una serie de conductas en un primer momento pero es que resulta que ahora hay una serie de conductas que le están abriendo el espacio a lo que supuestamente está aceptado por la sociedad y yo creo que ahí viene la necesidad de una condena social al margen del peso de la ley yo decía también ayer que hemos expedido una cantidad de leyes y hablamos de ética pública pero se ha dado muy poco ejemplo sobre todo de parte de la clase política y de muchos dirigentes empresariales en el caso Odebrecht específicamente la procuraduría que va a hacer porque y en que plazo vamos a poder tener noticias de la acción de la procuraduría específicamente en este asunto que pues que tiene una dimensión tan grande y que está impactando de esta forma no solo en Colombia sino en varios países del mundo claro hoy hicimos una serie de anuncios que ya conllevan acciones no solo anuncios huecos pues en el siguiente sentido primero armamos una comisión no dentro de la fiebre de la comisionitis porque tiene que haber un resultado en una semana en donde está un procurador delegado para contratación administrativa uno de vigilancia administrativa para que nos diga en una semana cómo vamos a actuar sobre todo en el campo disciplinario porque hay un problema aquí Álvaro y es la prescripción para la sanción disciplinaria en el caso de los funcionarios públicos a lo mejor hay conductas que ya fueron prescritas hay que ver de acuerdo con las confesiones de estos individuos que son los protagonistas del soborno de todo este acto de corrupción cuáles de esas conductas nos van a permitir derivar una responsabilidad disciplinaria en ese caso y hoy iniciamos además una revisión de todos los contratos de Odebrecht también en Colombia es decir primero lo disciplinario lo segundo es la defensa del patrimonio público porque nosotros tenemos procuradores judiciales interviniendo ante la justicia penal y ante los jueces yo decía hoy que si hay algo que tenemos que combatir es que se amparen los corruptos en la seguridad jurídica y en el estado para protegerse la seguridad jurídica no puede ser el blindaje de los corruptos y me refiero específicamente por ejemplo a un tribunal de arbitramiento que en este momento funciona en donde resulta que los señores de Odebrecht están reclamando un billón de pesos por supuestamente incumplimientos del estado entonces fuera de que son ladrones tienen la capacidad de llegar a la temeridad de pedirle al sistema de justicia que proteja unos supuestos beneficios resultados de un objeto ilícito de un contrato entonces yo creo que ahí hay que actuar y lo otro es que vamos a iniciar una acción popular una de esas herramientas que entregó la constitución de 1991 nuestra constitución que es la constitución de nuestra generación para defender la moralidad pública y el patrimonio público y eso va a llevar a una serie de acciones por supuesto ante las autoridades judiciales promovidas por la procuraduría para proteger el patrimonio público lo que no podemos permitir es que fuera el daño moral que nos ha hecho este escándalo además esto se traduzca en un detrimento patrimonial del estado y terminen todos los colombianos pagando una vagabundería nosotros decíamos para atar esto con la respuesta anterior que el país hoy en día antes tenía pues unos forajidos armados ese no es el primer el principal problema del país hoy hoy son los corruptos repartiendo coimas y sobornos la peor amenaza contra la democracia en Colombia doctor Carrillo ¿cuál puede ser un objetivo claro frente a algo que usted acaba de decir que me parece muy interesante es la defensa del patrimonio de los colombianos que se pone en juego con este tipo de acciones de la corrupción que estamos viendo la acción popular por ejemplo es un mecanismo perfecto para eso ¿por qué? porque hay un interés colectivo es que lo que yo pienso Álvaro es que la clave para el entendimiento de lo que ha venido pasando es que muchos dirigentes del sector privado creen que pueden andar impunemente esquilmando al Estado y ocupándose de lo público para beneficiarse en términos privados es decir aquí hay un espacio público yo creo que que Mocu lo supo explicar al país la importancia que tienen los recursos públicos cuando Mocu decía los recursos públicos son sagrados es porque está en un espacio público y en un espacio público no está solo el Estado están los particulares están los empresarios los comerciantes porque es el espacio de todos alguien decía cuando se roba a un particular se está robando una persona cuando se roba el patrimonio público en el caso de Colombia es un robo a 50 millones de colombianos luego es un es un triple pecado porque es un pecado contra el Estado es un Estado un pecado contra la sociedad y que normalmente el caso de Odebrecht pues es un caso típico de corrupción de contratación pública pero los casos que hemos visto recientemente en Colombia y los más sonados los más afectados son los más vulnerables porque son los sectores sociales donde también donde más se están robando los recursos lo que usted dice es así digamos hay muchos sectores de la sociedad involucrados de una u otra forma en este tema de la corrupción pero uno alcanza a percibir un protagonismo importante por parte de sectores claves de la vida política del país desde su punto de vista cuáles son las malas prácticas que tradicionalmente se han llevado en Colombia que han desembocado en que los políticos terminen siendo protagonistas principales de este escenario de corrupción si cuando uno habla de la política indefectiblemente llega al tema del financiamiento de la política que es el tema que estuvo precisamente en las últimas horas ahí sobre la mesa ¿por qué? porque el financiamiento de los partidos el financiamiento de la actividad política tiene que ver necesariamente con unos recursos que pone la sociedad o bien el Estado o el sector privado para una actividad de carácter político yo siempre pongo un ejemplo de un refrán caribeño que dice más o menos que el que paga la fiesta pone la música y cuando el que paga la fiesta de las elecciones es un grupo privado pues va a tratar de derivar un beneficio para cubrir todos los costos en que incurrió para elegir a una persona y eso es un mercado maldito diabólico porque es un mercado en que yo pongo pesos para conseguir votos y después exijo recibir más pesos como resultado de que la persona que yo apoyé está en este momento en el poder y ahí es donde la contratación tiene esas connotaciones que se están derivando pero por otro lado yo creo en la parte subjetiva lo que pienso es que los niveles digamos de degradación de los valores hablo de mirar determinadas costumbres políticas del país han llevado a pensar que eso es completamente normal yo creo que hay alcaldes del país incluso que por ignorancia piensan que así es como se maneja la contratación del Estado que si yo tengo la posibilidad de tener los recursos para contratar pues yo le tengo que dar la tercera parte a uno y la tercera al otro y yo me quedo con la tercera y pueden llegar a creer que eso es legítimo con eso no estoy exculpando ni mucho menos pero lo que quiero es demostrar que muchas veces la ignorancia o la aceptación de lo que ellos consideran puede ser un pecado venial o un pecadito como dicen los americanos es una cosa que es menor y que puede ser tolerada yo creo que la tolerancia frente a ese tipo de conductas es lo que es funesto y eso le suma a uno la cultura de la ilegalidad que tiene que ver precisamente con eso a mi la justicia no me toca porque yo estoy por encima de la justicia y la justicia no eso es una cosa ahí al lado que eso no me pasa por enfrente más la cultura de la impunidad nosotros hemos dicho que esta procuraduría va a tener un lema y es ser pillo no paga acudiendo al lema de los programas educativos del gobierno y yo creo que la clave es esa la clave es demostrar a la gente que cuando uno rompe el ordenamiento jurídico cuando uno se mete en los derechos de los demás o trata de vulnerar el patrimonio público le tiene que caer el peso de la ley y la justicia tiene que operar por eso además de las tres instituciones de control necesitamos un cuarto aliado que es el sistema de justicia y necesitamos la sociedad entera los medios de comunicación la academia los grupos de presión denunciando la corrupción y por eso la invitación a denunciar la corrupción yo creo que es el punto de partida fundamental para cerrar este tema está usted de acuerdo le gusta la idea de que haya financiamiento estatal de las campañas políticas si yo creo que eso es parte de la solución eso digamos es la condición necesaria pero no suficiente ese es uno de los elementos que es importante por ejemplo ahí hay que entrar a definir va a ser la financiación pública para todas las instancias para todas las elecciones con la forma como está concebido el sistema electoral o con lista cerrada que es un problema muy complicado porque eso multiplica los costos de la campaña yo creo que por ejemplo hay que racionalizar hay que buscar racionalizar los gastos de las campañas electorales que eso no se ha hecho hay que limitar en el tiempo la duración de las campañas electorales pero lo más importante demostrado a nivel internacional es que haya una autoridad de justicia electoral que sea capaz de supervigilar cómo se usan los fondos dentro de la campaña y qué entra y qué no entra las donaciones en efectivo por ejemplo en este momento dentro de las campañas electorales están totalmente por fuera del control de la autoridad electoral hay países de América Latina en Estados Unidos en Europa que tienen verdaderos tribunales de justicia electoral cuya primera competencia es vigilar primero qué recursos entran y cómo se utilizan esos recursos e imponer sanciones aquí realmente los dientes de los cuales dispone la justicia electoral son dientes bastante frágiles con caries y como que la cosa no funciona entonces yo creo que eso hay que fortalecerlo eso me parece crucial entonces yo creo que es un paso muy adelante así lo hace Europa porque realmente los dos grandes modelos de financiamiento público es Europa con financiación pública completa Estados Unidos donde hay mucha financiación privada y los modelos de financiamiento de la política en América Latina han sido como mixtos que es el modelo actual de Colombia pero de nuevo necesitamos una autoridad electoral muy fuerte que sea capaz de controlar y de sancionar a quienes vienen los topes por ejemplo o incurran en conductas prohibidas por la ley electoral le invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de justicia y de todas esas otras tareas que le concierren ahora al frente de la Procuraduría Doctor Carrillo durante años la Procuraduría estuvo manejada por representantes del Partido Conservador cuando usted llega se sienta en su puesto y mira institucionalmente lo que hay qué reflexiones le genera o qué certezas le genera esa realidad y qué cambiaría usted porque usted habló de cambiar la Procuraduría de tener más Procuraduría menos Procurador Sí, nosotros afortunadamente tuvimos la fortuna de tener como un espacio para el empalme el Procuraduría anterior salió el 7 de septiembre hubo cuatro meses digamos que de interinidad que eso fue bueno y fue malo al tiempo pero hoy tuvimos la oportunidad de trabajar mucho los temas sobre los colegios que tenemos que comenzar precisamente a actuar en esta misma semana y claro encontramos una cantidad de cosas encontramos necesidades de fortalecimiento institucional pero sobre todo en virtud de una interpretación de lo que yo creo debe ser una Procuraduría del futuro pues por ejemplo abrir la Procuraduría a sectores que nunca se sintieron protegidos por ella decidimos simbólicamente por ejemplo reterar unas vallas que estaban en la puerta de la institución para abrir la institución a la gente el mandato constitucional del Procurador es la defensa de los derechos de los colombianos del ordenamiento jurídico del patrimonio público y en eso estamos y estamos porque consideramos que el mandato yo vengo además de ser de esa generación del 91 en donde pues el tema de los derechos todos lo sabemos es la columna vertebral de esa constitución luego yo decía en la posesión el lunes pues nosotros tenemos la constitución en la mano el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio porque es una Procuraduría muy débil además a nivel territorial un momento de la historia del país donde la paz es completamente territorial en donde vamos a tener una responsabilidad de veeduría y de ser garantes de unos acuerdos que se tienen que cumplir si eso fue lo que se pactó y que de cara a esa veeduría y a esa garantía de los acuerdos defendamos los derechos de la ciudadanía nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía por eso hemos dicho que esta va a ser una Procuraduría Ciudadana una Procuraduría del Servicio de la Gente y una Procuraduría donde yo espero tener un Consejo asesor de la sociedad civil con representación de las minorías que sea como el puente entre lo que está pasando en la calle y el despacho del Procurador que me parece fundamental esa conexión para eso fue instituida esta entidad es una institución que tiene 190 años eso no lo sabe nadie desde la época del Libertador salió de la mente el Libertador cuando Chávez hablaba del magistrado Moral y todo eso un poco estaba copiado de lo que el Libertador trató en 1830 de incorporar y que debe ser además un baluarte ético en la lucha contra la corrupción entonces digamos que las tres funciones tradicionales de la Procuraduría que son por una parte la prevención sobre lo cual hay mucho por trabajar hacia adelante la intervención judicial la parte disciplinaria que tiene que ver con la corrupción son tres funciones que se complementan y que deben hacia adelante proyectar una entidad diferente que permita decir que efectivamente protege los derechos de los colombianos que va a jugar un papel en la paz en términos de la convivencia que tiene que darse y que por supuesto va a convertirse en una herramienta efectiva con resultados en la lucha contra la corrupción Doctor Carrillo hablar de Procuraduría es hablar de justicia necesariamente y ahora digamos ya en el panorama muy cerca viene un escenario nuevo para Colombia que es la justicia especial para la paz derivada de los diálogos con las FARC ¿cuál va a ser el papel de la Procuraduría en esa nueva en ese nuevo sistema de justicia sobre el cual hay muchos interrogantes muchos miedos y mucha incertidumbre? Sí yo he tenido la oportunidad siempre de señalar hace rato cuál ha sido mi principal preocupación y mi principal preocupación tiene que ver que estamos de frente de un sistema de justicia excepcional como se ha creado en muchos países que han necesitado de la excepcionalidad para solucionar esos casos tan graves y para conseguir la paz la historia tradicional en el equilibrio entre la justicia y la paz pero es que yo creo que la contrapartida de eso de la justicia especial de paz no puede ser el debilitamiento de la justicia ordinaria en los territorios o sea nosotros deberíamos aprovechar este momento en que la excepcionalidad viene por un camino no para debilitar sino para fortalecer la presencia de la justicia a nivel de los territorios que es la justicia verdadera que es la justicia de abajo la justicia básica la atención básica como dice en el caso de la salud o de la educación también se predica de la justicia y hay habido esfuerzos que muchos han dado resultado la mayoría no en los territorios por ejemplo en las zonas de conflicto pues han sido reinos de impunidad o han sido reinos donde las fuerzas distintas del orden han gobernado y hay una serie de espacios dentro del país donde han quedado vacíos desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad y esos vacíos los tiene que llenar la justicia tradicional la justicia especial por supuesto tiene un cometido que es tratar de solucionar los problemas de justicia de quienes han sido beneficiarios de los acuerdos de paz y que van a estar allí para responder por sus delitos pero el resto de la población el resto de la ciudadanía es la gran pregunta entonces ¿cómo me va a sentir yo como ciudadano donde haya una justicia que está funcionando y veo como contrapartida un debilitamiento permanente de la justicia yo creo que el gobierno no debe perder la oportunidad de trabajar por el fortalecimiento de esos escenarios de la justicia ¿cómo le va a llevar la procuraduría a esos ciudadanos a esos lugares que están tan alejados de la presencia del estado? sí yo creo que multiplicando la acción territorial sin duda por eso nosotros hemos insistido mucho que con la descentralización con la desburocratización y con la desbogotanización de la procuraduría vamos a poder llegar a los territorios realmente la presencia territorial de la procuraduría e incluso de los propios procurados es bastante frágil en este momento y obviamente está atravesada por una cantidad de condicionamientos hay que tratar de romper eso nosotros estamos iniciando un proceso profundo de reingeniería que incluso yo por esas casualidades de la vida tuve la oportunidad de iniciar cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo con los proyectos de modernización institucional de las instituciones de la justicia en Colombia yo creo que hay que seguir en esa línea y a esto hay que meterle herramientas de gerencia pública moderna yo he repetido que la lucha contra la corrupción carece por un lado de una estrategia en donde todos los involucrados actúen coordinadamente y que le ha faltado mucha gerencia no solo a la lucha contra la corrupción sino a la justicia ese déficit de gerencia ha implicado pues que se le ha entregado una cantidad de recursos por ejemplo a la justicia que en su caso lamentablemente han podido ser desperdiciados yo creo que esa capacidad de poder gerenciar unos escenarios distintos de la justicia es fundamental para que haya resultado ¿qué hay que hacer para que nuestra justicia mejore? yo creo que por un lado es un problema de los propios jueces y de los propios magistrados aquí se han intentado una cantidad de reformas yo creo que en este momento la autorreforma de la justicia digamos es la última alternativa que le queda a la justicia antes de que caiga el peso de la espada de la asamblea constituyente yo no creo en las aventuras constituyentes creo que esa constitución del 91 falta desarrollarla pero va a estar en manos de las propias instituciones judiciales su capacidad para autorreformarse de otro modo quien sabe en qué escenario nos vamos a ver lamentablemente porque la gente carece de confianza en los escenarios de la justicia y yo incluyo ahí también lamentablemente lo que puede estar sucediendo con la procuraduría en la medida que cumple funciones muy análogas y muy similares luego yo creo que la primera tarea es la recuperación de la legitimidad del sistema por la vía de los actos de los resultados y recuperar la confianza ciudadana es una tarea que no es nada menor y yo creo que en eso debemos estar todos porque deteriorada la justicia está deteriorada la democracia y deteriorada la democracia pues entran por la puerta de adelante todos estos fenómenos del populismo y del autoritarismo que estamos viendo en todo el mundo en este momento doctor Carrillo muchas gracias por haber aceptado esta invitación le deseamos toda la suerte del mundo en esa tarea y que esa visión que usted tiene de la procuraduría de la justicia en Colombia se pueda concretar y se pueda concretar pronto un gran gusto Álvaro siempre un placer estar aquí muchas gracias Palabras más con Álvaro García